Es la mayor de mi gloria, mi ambición más grande es la de llevar con la humanidad entera. A través del convenio firmado con el Ejército Nacional, hemos podido beneficiar un grupo significativo de oficiales o oficiales. Dentro de ellos hay varios soldados heridos en combate, donde de la mano del Politécnico Gran Colombiano van a poder hacer realidad su sueño de ser profesionales. 400 de sus miembros se van a ver beneficiados estudiando carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en nuestra institución bajo la modalidad virtual. Convenio que nos hace sentir profundamente orgullosos porque nos permite seguir contribuyendo al desarrollo del país e impactar vidas de manera positiva. La importancia que tiene la educación dentro del Ejército está alineada a la política de bienestar del Ministerio de Defensa a través del componente de educación. Es allí donde nuestro comandante del Ejército, el ministro de Defensa, la viceministra de Defensa, ha insistido y ha promulgado para que nuestros oficiales, suboficiales y soldados, a través de la educación y de estos convenios que se desarrollan, ayuden a fortalecer y hacer que las personas que acceden a estos beneficios actúen dentro de los parámetros y los valores. Es un programa que nos hace sentir profundamente orgullosos y queremos que el Ejército de la Nacional se beneficie también de él en el alrededor del tiempo.